A pesar de la lluvia, cerca de 3.000 personas llegaron hasta la sede del Congreso en Santiago durante la celebración del Día del Patrimonio Cultural. Desde las 10 de la mañana, los visitantes pudieron recorrer las dependencias del Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso en el histórico edificio del Parlamento en la capital. Jardines, salas de sesiones y salones de lectura de la BCN causaron la admiración de los visitantes, quienes agradecieron la posibilidad de conocer el recinto que data del año 1876. La verdad es que lo encuentro espectacular, desde el punto de vista histórico súper lindo y arquitectónico precioso. Yo no lo conocía, yo solo lo veía por afuera y todo eso, pero ahora sé de qué se trata la historia de este Congreso. Que se cuente la historia, que no solamente se vea el libro, sino que se vea más en vivencia, para la gente, sentir. Porque perfectamente yo puedo buscarlo por internet, pero venir acá a ver es diferente y sentirlo y todo. Sí, es otra experiencia. No tenía idea de esto tan precioso. ¿Y qué fue lo que más le llamó la atención, lo que más le gustó? La sesión de, ¿cómo se llama? ¿La sala de sesión? Sala de sesión. Ya. Eso me pareció estupendo, precioso, precioso. Es algo que no se puede perder. El presidente del Senado, Camilo Escalona, recorrió junto a un grupo de visitantes las dependencias del Congreso y valoró la posibilidad que tienen los chilenos de conocer un edificio que estuvo cerrado durante largos años. Yo creo que se cumple un doble propósito, no solamente desde el punto de vista cultural e histórico, sino que también desde el punto de vista político, contingente, por cuanto muchas personas puedan tomar conocimiento directo de las condiciones y del trabajo práctico que tiene en este caso una institución importante para nuestro país como el Congreso Nacional. De igual forma, el director adjunto de la Biblioteca del Congreso, Alfonso Pérez, se mostró gratamente sorprendido por el entusiasmo del público que llegó en masa a visitar el Congreso Nacional pese a la lluvia que acompañó la jornada. Estoy sorprendido. Es muy grato que las personas tengan mucho interés en conocer nuestra sede del Congreso, especialmente la biblioteca. Yo he estado conversando con el público y hay personas que han venido por segunda o tercera vez porque los días del patrimonio anteriores, de los años pasados, no pudieron entrar, se quedaron afuera y ahora, miren, más temprano han logrado entrar. Así que yo creo que hay un interés muy importante de la ciudadanía por conocer este edificio y nuestra biblioteca. Debido a que diversas actividades del Día del Patrimonio fueron suspendidas por las condiciones climáticas, el gobierno decretó repetir los festejos el último domingo de agosto y el primero del mes de septiembre.